Tenés la palabra, Zapag. Sesión secreta. Buenas tardes, señor presidente. ¿Me está escuchando? Perfectamente, diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, no tengo otra manera de comenzar destacando el excelente trabajo que han realizado los trabajadores de esta casa en medio de una situación marcada por la incertidumbre. Los sucesos extraordinarios requieren respuestas extraordinarias y a eso se han dedicado los hombres y mujeres que trabajan en esta Cámara, apoyándonos ante algo para lo que no estábamos preparados. Gracias, señor presidente. Estamos llevando a cabo una sesión histórica. Es por todos conocida la gravedad generada por la pandemia y la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. En mi provincia, fruto de la respuesta rápida e integral del gobierno que siempre ha actuado en consonancia con las decisiones del presidente de la República y del comportamiento ejemplar de todo el pueblo neuquino, hemos logrado aplanar la curva de contagio de coronavirus. Por eso se ha puesto en marcha una nueva fase del plan secuencial de actividades económicas y un plan progresivo de salidas recreativas en localidades de segunda, tercera y comisiones de fomento. Con recursos propios de nuestra provincia, con el apoyo del gobierno nacional, se han implementado la readecuación de hospitales, el fortalecimiento del laboratorio central, el trabajo articulado entre los efectores públicos y privados, más de 4.000 nuevas camas, receta médica digital, telemedicina, aplicaciones y plataformas para educación, cultura, deporte, juventud, producción y todas las áreas de atención al público. Más de 1.600 millones de pesos en créditos a empresas a través del Banco de la Provincia de Neuquén. Está dentro de los 10 bancos que más crédito otorgó dentro de la cuarentena y cumpliendo con las normativas del Banco Central. Todo en contexto de reducción de actividad económica, como efecto del aislamiento social por la pandemia, con sus consecuencias para las empresas, el trabajo y la recaudación del gobierno. Esto hace que la situación de mi provincia sea delicada, pero se han implementado todas las políticas que mencioné anteriormente. Quiero destacar y reconocer el esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo de intendentes, jefes de comunas, presidentes de comisiones de fomento que han privilegiado la vida y la salud de la gente y agradecer desde esta Cámara a profesionales y trabajadores de la salud, de servicios de seguridad, de quienes cumplen tareas en los servicios esenciales, a los voluntarios, a los medios de prensa, por tenernos informados, perdón, de toda en forma permanente, a toda la sociedad en esta tarea de cuidar la vida que es lo más importante que tenemos. En este tiempo las instituciones de la República han seguido funcionando, adaptando las formas a las nuevas circunstancias. Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino hemos acompañado la decisión del presidente de la Cámara de continuar el trabajo legislativo, reunir las comisiones y sesionar, como lo estamos haciendo hoy, defendiendo así la institucionalidad, el poder legislativo y honrando la representación popular. He presentado iniciativas y propuestas de ley creando el sistema de salud de telemedicina, declarando en emergencia la actividad de los trabajadores de la cultura, regulando el sistema de internación domiciliaria, creando el boleto gratuito para trabajadores y profesionales de la salud, declarando en emergencia la cadena de valor de la actividad turística, entre otros, he impulsado el proyecto que habíamos presentado el año pasado estableciendo la receta médica digital. Todavía estamos en el medio de la correntada, señor presidente. Debemos seguir cuidándonos y salir adelante. Cuando la pandemia pase, volveremos a la plenitud de las actividades de la vida pública con barbijos y espero con una mentalidad menos competitiva, más solidaria, no dispuestos a olvidar y muy especialmente a repensarnos como ciudadanos y como dirigentes activos, propositivos y movilizados. Somos nosotros quienes debemos decidir cómo queremos vivir y convivir para que un nuevo embate no nos arrase. Sin partidismos, sin prepotencia, sin narcisismo, poniendo la economía al servicio de la producción y el trabajo. Y en el centro de nuestras preocupaciones y esfuerzos, el hombre. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Zapaga.